Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí Ayer nos conocimos sin conversar Quizás me volverás a ver Pero ahora tengo ganas de encontrar Amor podría ser No querías enamorarte Me contaste en el principio cuando yo te iba a ver Y bailamos hasta el amanecer Manos en tu piel, te quiero conocer Sin pensar por qué Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí Tú me miras y me provocas Acércate y vamos lejos de aquí Lo que ellos dicen no me importa Lo que ellos dicen no me importa Dile que no quieres una vida sin mí Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí Esta noche no te vayas lejos de mi lado Quiero que tú seas mía hasta la madrugada No seas una abusadora, conmigo no estás sola Dile que no quieres una vida sin mí 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 Dile que no quieres una vida sin mí